¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, los aspirantes presidenciales de la oposición. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador se asume como el gran destapador de las corcholatas propias y ajenas, otros prefieren el autodestape. Es el caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien se apunta como una corcholata que el PRD puede presentar ante la casi desahuciada y ahora revivida coalición va por México. Esto también es el intento de la oposición por comenzar a tomar posiciones en la antesala de la elección presidencial, carrera en la que el oficialismo parece que les lleva ventaja. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales que tienen los aspirantes de la oposición? ¿Lograrán llegar con un candidato único o cada partido irá por su propia cuenta? Y si se le puede ganar a Morena en 2024, son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Más Allá de la Noticia. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se destapó el pasado 5 de octubre como aspirante presidencial. En su mensaje dijo que visitará las 32 entidades del país en la búsqueda de un diálogo abierto constructivo para diseñar una propuesta para México. De acuerdo con el michoacano, los mexicanos no deben definirse por equipos o bandos, sino que se requiere unidad, respeto y reconciliación. Silvano Aureoles definió el momento actual como un escenario de crisis de la democracia que pone en riesgo el Estado de Derecho y la estabilidad y el futuro de todas y todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestro invitado especial el día de hoy. Antes de comenzar con esta entrevista que tenemos preparada para ustedes, decirles que a partir de este momento estamos tomando todas, todas las, pues los reportes, las imágenes, lo que está ocurriendo en Aguascalientes el día de hoy es una situación muy delicada. La caída del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Aguascalientes, que como saldo preliminar se habla en estos momentos de cinco personas, ya no son cuatro, sino cinco personas fallecidas. Entre ellas estaría el Secretario de Seguridad Pública Estatal, algo que hasta el momento no lo podemos dar como algo oficial porque el gobierno del Estado anunció que no daría información adicional hasta las 9.45. Es más, no saldría un solo funcionario estatal a decir la información hasta las 9.45. Así que si es necesario nos estaremos colgando de esta transmisión, de esta rueda de prensa que dará el gobierno estatal para que usted tenga toda la información. Decirle que en estos momentos estamos trabajando un gran equipo de Beinoticias, tanto reporteros, camarógrafos, la redacción, nuestra gente de redes sociales, para que usted tenga toda la información al momento, toda la información en cuanto a videos. Tenemos ya, por ejemplo, el video del momento exacto en el que cae este helicóptero. Lo puede ver ya en nuestras redes sociales, lo puede ver en nuestra página, beinoticias.com. No se despegue, estamos mandando también alertas para todos los que están en nuestra aplicación, que sabe que es de descarga gratuita, Beinoticias. Están llegando todas las alertas al momento exacto. Entonces, no se despegue de nuestros medios. Estamos informándole y hay un gran equipo tratando de tener la información concreta de lo que acaba de ocurrir aquí en Aguascalientes. Un hecho muy, muy lamentable. Hoy apenas en la mañana en el noticiero le reportaba todas estas menciones de la propia ciudadanía respecto a un gran operativo de la Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el propio Ejército, además de la Ministerial, porque además era un operativo de la Policía Ministerial. Iba en rumbo a Jesús María y en uno de estos predios cae. Lo importante también es que no cae sobre casas, sino en un área despejada, que esto también es importante. De cualquier forma estamos hablando de pérdidas humanas muy importantes. Tenemos toda esta información más adelante. Y bueno, con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, quiero saludar con muchísimo gusto. Está con nosotros el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aquí con nosotros. Está de visita por Aguascalientes, como ya escuchó, él se destapó el pasado 5 de octubre como aspirante presidencial. Bienvenido siempre, Silvano Aureoles. Muchas gracias, Rocío. Primero que todo, mi más sentido pésame y mis condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Expresarle toda mi solidaridad y apoyo a la gobernadora Tere Jiménez. Son momentos muy críticos. Te lo digo por experiencia, yo lo viví en distintos momentos de estas crisis, pero seguramente saldrá adelante la gobernadora con este asunto muy pronto. Y luego agradecerte mucho el espacio, Rocío. Me da mucho gusto estar nuevamente en Aguascalientes. Es la segunda vez que vengo a Aguascalientes. Vine, por cierto, en el marco de la ceremonia de protesta de la gobernadora. Y tuve oportunidad de platicar con algunos colegas tuyos y demás. No había yo hecho formalmente el anuncio. Este lo hice el pasado 5 de octubre. El evento, si no mal recuerdo, fue el 1 de octubre de la asunción del nuevo gobierno. Y luego quiero decirte algo, Rocío. Voy a ser el próximo presidente de la República. Yo no soy corcholata. Las corcholatas están del otro lado. Porque las corcholatas, como se dice coloquialmente, se destapa y se tira. No. Yo voy a ser el próximo presidente de la República. Estoy trabajando para ello. Estoy trabajando para constituir y darle fortaleza a la coalición. Necesitamos un gran frente opositor. Un frente amplio opositor que nos permita, efectivamente, ser competitivos. Para recuperar el rumbo de México. O bueno, dicho de otra manera, para darle rumbo al país. No hay rumbo. Este periodo de gobierno, este gobierno no tiene ni siquiera un plan nacional de desarrollo. Con eso te digo todo. A partir del anuncio, Rocío, y todo lo que estuve preparando en las semanas previas, con la visita hoy a Aguascalientes llevo 19 entidades recorridas. Voy a terminar antes que concluya el año de visitar los 32 estados de la República. Tiene varias pistas esta cruzada nacional. Primero, el contacto con la gente, escuchar ciudadanas, ciudadanos, encontrarme con liderazgos, con sectores empresariales, religiosos. Por supuesto, con ustedes, las y los representantes de los medios de comunicación. Y paralelamente trabajando en la construcción de la propuesta de gobierno con la que voy a gobernar a partir del 1 de octubre del 2024. A ver, esta gira, veo que tiene una gran cantidad de personas que le acompañan, un gran equipo. ¿Cómo se está financiando? Bueno, es un recorrido muy austero. Mis compañeros que me acompañan, que no son muchos, son como tres o cuatro, pagan sus propios gastos y tenemos un esquema de apoyo de amigos que me están acompañando. Y la otra, Rocío, yo trabajo, como lo he hecho toda mi vida, desde que tenía siete años de edad, y sigo trabajando ahora para mantenerme y pagarme mi boleto, pagarme mi estancia en el hotel, y a veces también me invitan a comer a donde voy. O sea, donativos de amigos y de la bolsa del exgobernador de Michoacán. Principalmente los compañeros que me acompañan, pues ahí se pagan sus gastos, el boleto, la gasolina, porque es un asunto de equipo y de compañerismo y de ganas de que las cosas cambien, y yo trabajo para mantener. Bien, a ver, creo que sería interesante el poder decirle a la ciudadanía por qué vería como una opción a Silvano Aureoles. O sea, después de salir, por ejemplo, del gobierno de Michoacán, y sobre todo viendo la conformación de esta coalición, que además, lo decíamos, ha estado pues pendiendo de un hilo, el día de ayer se revive en la Cámara de Diputados, pero ha sido complicada esta coalición. ¿Cómo por qué la coalición que encabeza PAN, PRI y PRD? Y ojalá vaya también MC. Y ojalá vaya, pero ellos aquí han venido, su propio presidente, quien está a mesa, dice que no. Entonces, quedémonos con eso, pero son tres partidos en estos momentos. ¿Por qué le daría esta coalición la oportunidad a un PRDista? No, a un ciudadano, más allá de la militancia partidaria, pues yo soy un ciudadano michoacano, mexicano, que estoy convencido de que México necesita, debe y puede tener un futuro mejor. Luego, tengo trayectoria, tengo experiencia, capacidad de gobierno, y no quiero que me midan a mí por el porcentaje de los partidos, o porque yo sea militante y fundador del PRD, como lo soy, que me midan por mi capacidad competitiva, Rocío. Bueno, de tal manera que les estoy proponiendo a los posibles coaligados, que yo estoy seguro, bueno, no seguro, porque en política seguro solo lo que ya pasó, siempre hay encuentros y desencuentros, veo bien, veo que va avanzando el tema de la coalición, estoy yo trabajando para ello, estoy convencido de que se puede construir y que se puede dar. Tengo el mejor perfil para ganarle a las corcholatas o corcholatos de Morena, eso sí te lo aseguro. Tengo en mi haber, haber sido presidente municipal, he sido dos veces diputado federal, fui presidente del Congreso Federal, senador de la República, también fui secretario de Agricultura de mi estado, y hace un año más o menos terminé mi encargo como gobernador de Michoacán. Es decir, hay trayectoria, hay experiencia, hay capacidad. Y luego algo muy importante, y esto lo digo con plena convicción, el que les puede competir y ganar a los del oficialismo soy yo, porque conozco el territorio, he sido muchas veces candidato, pero sobre todo las propuestas que le estoy haciendo a las y los ciudadanos, más que se habrán de reflejar en el documento que seguramente voy a presentar en marzo del año que entra, donde concentro los temas que más le interesan a los ciudadanos. En primerísimo lugar, el tema de la inseguridad pública, que es un problema, Rocío, en donde te pares en todos los estados de la República, ya no está focalizado en algún estado o en algunos estados o en alguna región, es un tema generalizado y literalmente fuera de control. La razón de fondo es que no hay una estrategia integral para atender el tema de la criminalidad y la violencia. Estamos trabajando en ello, lo mismo en el sistema de salud, lo mismo en el sistema educativo, lo mismo en los problemas de carácter ambiental, generación de empleos, desarrollo de la economía, atención al campo, que por cierto, en esta parte también de la geografía del país, pues también hay mucho potencial en la materia y que hoy se encuentra literalmente en el desamparo. A ver, dice Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, que él puede ser el único que le haga frente a las corcholatas de Morena, quien sea que quede como candidato presidencial. Pero aquí el tema es, ¿qué puede hacer frente a los propios destapados de la coalición, de los tres partidos? Permítame hacer una breve pausa. Regresamos con más, lo invitamos a participar, su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, el tema que estamos abordando el día de hoy, los aspirantes presidenciales de la oposición. Y justo tenemos en esta mesa al exgobernador de Michoacán, aspirante presidencial, Silvano Aureoles. Decíamos hace unos momentos que, pues, dice usted, podría ser yo o voy a ser quien le haga frente, el único que le pueda hacer frente a una corcholata, como lo es, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. La que sea o el que sea, Rocío. Es más, veamos hasta el tema de encuestas. ¿Cómo le iría a Silvano Aureoles en encuestas frente a la maquinaria tan grande y a la publicidad tan grande que tiene Claudia Sheinbaum? No importa, Rocío. Mira, primero, yo estoy formado en la verdadera izquierda progresista democrática del país. Eso que tenemos hoy de gobierno que confunden a la sociedad asumiéndose como de izquierda es falso. Quienes venimos de esta histórica lucha por la defensa de los derechos, por la defensa de las libertades, luchamos a ver a su partido para que tuviéramos en México condiciones democráticas para la competencia, la creación de las instituciones responsables de los procesos electorales o las instancias jurisdiccionales, todo este entramado de reformas a la Constitución, a las leyes. El entramado institucional fue gracias a nuestra lucha. En este transitar, en la lucha por un país democrático, Rocío, perdieron la vida muchas mexicanas y mexicanos, cientos, te diría, para tener un país democrático, que por cierto, ahora los que están en el gobierno intentan echar por los suelos. Por eso afirmo categóricamente que tengo el conocimiento, la experiencia y la trayectoria para competirles y ganarles. Ahora, hay una percepción, a mi juicio, equivocada, de que son invencibles, de que tienen muchos recursos, de que tienen X, Y, Z. No es cierto. Tienen una plataforma que los hace muy visibles. Y sí importan las elecciones, aunque diga que no. Nada más que, te voy a dar algunos datos. Primero, creo, Rocío, que a partir de la marcha del domingo 13 de noviembre, esto tomó otro rombo. Es decir, hay un antes y un después de la marcha del domingo 13 de noviembre, donde se expresó claramente un rechazo generalizado, no a la desaparición del Silvine, que traigo yo aquí escrito, por cierto, en mi camisa, sino de rechazo a la política ejercida por el régimen en turno. Luego, otro dato que revela que es perfectamente posible ganarles. Por eso mi apuesta por la alianza, por el frente amplio opositor. En el 18, Morena y sus candidatos sacaron 32 millones de votos, empezando por la presidencia de la República. Para la elección del 21, Morena y sus aliados sacaron 20 millones de votos. Es decir, en menos de tres años perdieron 12 millones de votos. En el momento de la mayor popularidad del señor del Palacio, en la cúspide del ejercicio de los programas clientelares o sociales, como le llaman. La oposición o la coalición opositora sacamos 40% de la votación. Morena y los aliados del oficialismo sacaron 44%. Movimiento Ciudadanos sacó 6%, lo que significa que en medio de ese aparato al que se hace referencia y de esa narrativa de que son invencibles, les ganamos. La oposición les ganó. Y esta vez, en la elección del 24, les vamos a ganar, porque la gente ya se percató de que el desastre nacional es de mayores proporciones. Y vamos a luchar, abrazo partido, para que se consolide la coalición, para que se consolide el gran frente opositor y le demos rumbo al país. ¿Qué les estoy proponiendo a mis compañeras y compañeros que han levantado la mano y a los propios dirigentes partidarios? Que construyamos ya el método democrático para elegir a la candidata o el candidato que encabece este esfuerzo. Mi propuesta central es que haya elecciones primarias abiertas, en urnas, que las organice, por cierto, el órgano electoral, el INE, porque no va a pasar la tentativa de eliminarlo, eso que se vayan olvidando de ello los del gobierno federal, para que no haya duda y que haya certeza que estas elecciones primarias las organice el órgano electoral y que de ahí salga Rocío, la candidata o el candidato que encabece el esfuerzo. Tampoco está escrito en piedra que tengo que ser yo, pero sí que haya un proceso democrático, abierto, transparente, que se pueda legitimar la candidatura de quien sea. No repetir lo que nos pasó en el 18, y aquí te agregaría, los culpables de que hayan ganado estos incompetentes, inútiles y mediocres de Morena fuimos nosotros, específicamente la coalición PAN-PRD-MC y el PRI y sus aliados. Cuando se decide la candidatura de Ricardo Anaya, pues fue evidente que no permió en el ánimo del perradismo. ¿Para dónde se fueron a votar los perradistas? Pues se fueron con Morena y su candidato, que además ya venía de ser dos veces nuestro candidato presidencial. Es decir, había cercanía, había empatía de mucha gente. Se les fue, al PRD se les fue la gente. Prácticamente todo se fue a apoyar a Morena y a su candidato. Que te digo, a estas alturas están desencantados, arrepentidos mucho y ojalá que pronto se regresen. Del lado del PRI, Rocío, pusieron un perfil profesionalmente muy reconocido, extraordinaria persona, José Antonio Meade, pero un financiero con un perfil más cercano también a la franja azul. De tal manera que también el PRI le puso en brazos a Morena y su candidato una gran cantidad de electores y de simpatizantes de ese partido. Nosotros los hicimos ganar. Por eso eso no debe pasar en el 24. A ver, tengo que hacer una breve pausa, regresamos con más. Pero muy breve. Justo eso, decía, si no soy yo, pues tampoco es obligación, pero entonces, ¿quién sí? O sea, ¿a quién sí le puede competir Silvano Aureoles? Permítame hacer una breve pausa y ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis del tema que estamos abordando el día de hoy, los aspirantes presidenciales de la oposición. En esta mesa nos acompaña y está de visita por Aguascalientes Silvano Aureoles, quien es exgobernador de Michoacán y aspirante a la presidencia de la República. Y futuro presidente de la República. A ver, decíamos antes de irnos a la pausa, hay forma de competirle a las corcholatas de Morena o a los destapados de Morena, pero ¿qué hay? Por ejemplo, al interior del PAN, al interior del PRI, que además en números podrían ellos decir, nos toca a nosotros decidir quién, porque tenemos... En términos del criterio numérico, porcentaje. Sí, claro. O sea, incluso en el tema estadístico de las propias elecciones pasadas. Y el PAN podría decir... Podría ser nuevamente Anaya, podría ser Lili Tellez. O sea, ¿qué hay de estos dos personajes? Lili Tellez. Quien sea, quien sea. A ver, nosotros estamos claros que para que se constituya la alianza tiene que haber voluntad y apertura de todas y todos. Incluso, no solamente hago referencia yo a los que tienen una militancia partidaria, sino también a aquellas mujeres u hombres que no militan, pero que tienen aspiraciones o que pueden ser una propuesta muy buena. Ciudadanos sin partido, ahí tienes algunos empresarios que han estado muy activos fijando posturas y trabajando. ¿Dónde está la clave? En el método para elegirlo. Y sostengo que si la ruta o el punto de partida se basa en un criterio numérico, en un criterio porcentual, no va a ser justo. Y eso sería muy difícil procesarlo. Porque, mira, ¿cuál es el antecedente más cercano que tenemos? Pues la elección del 21. Si el criterio fuera numérico, porcentual, pues el PAN diría, es que yo saqué 18% o el PRI diría, yo saqué 17% y tú, PRD, sacaste 4%. Pero a mí no me van a medir por el porcentaje que haya sacado mi partido en la elección del 21. Yo quiero que me midan o quiero medirme con quien me digan de los nombres que han sonado o que han levantado la mano y que de ese proceso democrático, abierto, transparente, insisto, organizado por el órgano electoral, que resulte quien resulte. Y te lo digo aquí, este, de frente, Rocío, si yo no soy, si no fuera el caso, voy a ayudar, voy a apoyar. Porque de lo que se trata es de salvar al país. Pero no puede haber otro anayazo. Es decir, el problema es que hace seis años se agandallaron las candidaturas. Ricardo Anaya, mi amigo, por cierto, era el presidente del PAN. Por los instrumentos y, ¿cómo se llama?, facultades que le daba tener esa posición, se quedó con la candidatura. Pero, ¿ahorita sería un mal candidato? Le dejaron la candidatura a la Ciudad de México a la entonces compañera Alejandra Barrales. Todos se acomodaron. Si nada más que eso fue arriba y abajo, no permeó. Mira, no sé quién sea bueno o malo. No, 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 pero hablando nada más de Ricardo Anaya. ¿Sería un buen candidato para 2024, concretamente porque los tiempos son los tiempos? Es un extraordinario compañero, amigo, un joven muy brillante, bueno, ya no tan joven, pero muy brillante, capaz fuimos diputados juntos, fuimos presidentes los dos de la Cámara. Tiene una presencia muy importante en el rubro de conocimiento. Yo no sé si con eso es suficiente para ser buen candidato, porque ya vimos que en la elección del 18, pues las cosas no resultaron. ¿No haría ganar a la coalición Ricardo Anaya en 2024? Sí, Ricardo Anaya, como Lilith Eys o cualquier otro compañero o compañera que haya levantado la mano de la Madrid o Beatriz Paredes o quien sea, u otros que levanten la mano, se someten al escrutinio y se legitiman a través de un proceso democrático, cualquiera que sea o cualquiera que seamos, y nosotros vamos a hacer la propuesta adecuada para ganarle al escrutinio. Bueno, pero hay que ser también muy honestos. La realidad es que tenemos cada quien una introspectiva, un análisis y los personajes cuentan mucho. Tan es así que acaba de señalar que los candidatos que se eligieron por el PRI, por el PAN, PAN y PRD, o sea, no funcionaron en su momento y por eso gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí cuenta la persona. Le pusimos alfombra roja a Rocío, por eso eso no puede suceder ahora. Entonces, ¿fue mal candidato o fue una mala decisión haber tenido a Ricardo Anaya en dos años? No, no haber tenido a Ricardo Anaya. No es que haya sido mala decisión tener a Ricardo como nuestro candidato de la coalición PAN-PRD-MC, no. Lo que no estuvo bien fue el método. Yo se lo dije por lo menos dos veces a Ricardo. A ver, tú vas a ser el candidato, pero hay que legitimarte, porque de lo contrario no vas a permear. A lo mejor permeas en el panismo, pero no en el resto de los aliados. Y dicho y hecho, pues el PRD se vació. Que las votaciones no son de aliados nada más, es de la gente afuera. Pero perfecto, pero cuentan los perfiles. A ver, ¿cuál es mi perfil? O sea, ¿ustedes querían legitimar a Ricardo Anaya al interior de la coalición PAN-PRD? Con la sociedad. Es decir, vamos a una elección abierta, es más, por lo menos a una batería de encuestas, a una serie de debates, que se registren otros y que se vea el juego democrático. Pero eso de que nomás yo ya soy el candidato, y ahora pónganse a trabajar para que gane yo, es imposible. Ahora, ¿cuál es? O sea, eso fue una imposición de Ricardo Anaya. Pues fue una gandalle de la candidatura de Ricardo, porque tenía el control del partido. Ahora, ¿qué perfil tengo yo, Rocío? Yo tengo un perfil de centro izquierda, que es donde la coalición puede nutrirse de votos suficientes para ganar la elección del 24. Si tú pones un perfil ya muy pegado a la derecha, ya muy definido, en este caso del panismo auténtico, pues ese ya está definido. Ese voto no se pierde, ese es un voto anti-peje y anti-corcholatas y anti-morena. Lo que necesitamos es ir por las clases medias, ir por los sectores productivos, ir a convencer a los sectores académicos, a los gremios, a los movimientos sociales, a las organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil. Es ahí donde tenemos como oposición el área de oportunidad. La polarización ya está muy definida. Que, por cierto, hay que convocar a las mexicanas y a los mexicanos a la reconciliación, porque llevamos cuatro años, bueno, quizá más, porque el sello de la casa, la expertise del palacio, es la confrontación de las y los mexicanos, la división de México. ¿Cómo te explica, Rocío, que el propio presidente esté convocando a una marcha porque les dolió mucho que la sociedad irrumpiera y les ganara la calle y la plaza? Pero un estadista, un jefe de Estado, un líder de un país, no convoca a sus ciudadanos a que se confronten. Ese es algo muy peligroso. Está en su derecho de hacerlo, pero es incorrecto. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más. Más adelante le damos lectura a todos sus comentarios. Una pausa y ya volvemos. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión ideal. El tema que estamos abordando, los aspirantes presidenciales de la oposición. En esta mesa nos acompaña Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y aspirante presidencial, que por cierto, hoy me regala este llaverito. Es un banquito igual al que estuvo sentado, ¿por cuántas horas? Cuatro horas. Cuatro horas frente al Palacio Nacional. Casi cinco horas afuera de la puerta del Palacio Nacional. Es el banquito de la resistencia. Iba a llevarle usted los documentos que le estaban pidiendo. Sí, me pidió, me pidió, no, me los pidió el presidente cuando le dijeron que yo había dicho que había habido una serie de irregularidades y hechos indebidos en el proceso electoral. Dijo, pues que traiga las pruebas. Entonces fui a llevárselas, pero no me recibió. Me batió, ahí estuve esperando desde las seis de la mañana hasta alrededor de las once del día, esperando que me recibiera y bueno, el banquito me lo prestó una señora de los tamales ahí en la mañana. Entonces se convirtió en un símbolo de resistencia, Rocío. Y ahora va por todo México regalando sus llaveritos. El banquito se va a circular por todo México como un emblema, como un símbolo de la lucha por la democracia y de la resistencia. A ver, antes de irnos a la pausa nos quedamos con otro punto. ¿Qué hay si realmente se considera que este 2024 será el año de la elección presidencial a las mujeres? Yo creo que sí, Rocío, porque si hay un sector de la sociedad que ha sido desdeñado, ninguneado, maltratado, es el sector social de las mujeres, que por cierto, grave error, las mujeres son la mayoría poblacional, es decir, son más del 52% de la población del país. Pero el trato que se le ha dado a las mujeres ha sido muy lamentable. Primero, se eliminaron las estancias infantiles, se suspendieron los centros de justicia para mujeres, se eliminaron los refugios, se eliminaron todos los programas que acompañaban los proyectos o las definiciones de alerta por violencia de género en los estados. En mi caso yo solicité alerta por violencia de género y había programas que acompañaban, porque son muchas variables las que intervienen en ello. ¿Qué han recibido las mujeres a cambio? Que el 8 de marzo, que las mujeres salen a manifestarse o a expresar su inconformidad por muchas razones, hijos desaparecidos, hijas asesinadas, lo que encuentran es el Palacio Nacional amurallado. Siete, ocho líneas de muralla de 10 metros de altura, para que no se acerquen al Palacio las peligrosísimas mujeres a expresar su inconformidad o su sentir su dolor por las pérdidas. Y eso mismo se repite en los estados donde gobierna este pseudo partido político morena. Por eso coincido contigo. Si las mujeres se ponen en movimiento, la elección la van a definir ustedes. Silvano, ¿se haría a un lado así de sencillo si dijeran por un tema de paridad vamos a hacer que vaya una mujer? Por eso pido que haya un método democrático y que las compañeras que han levantado la mano, que están con interés de participar, pues que participen. Si ese es el momento, por supuesto, que yo apoyaría encantado de la vida una mujer. ¿Se haría a un lado entonces? Bueno, no me hago a un lado, le ayudo. El tema es que para que eso suceda, insisto, quien sea, me respeto, es absoluto, son mujeres extraordinarias las que hasta ahora han levantado la mano y a lo mejor hay otras que la levantan. Pero hay que ir a que esa posibilidad, Rocío, de esa mujer, de ese nombre, de esa posible, resulte de un proceso democrático en el que haya piso parejo para todas y para todos. A ver, vayamos por partes. ¿Quién más ha sido tal vez polémica, incendiaria en estos momentos y que sus declaraciones, sus videos, sus posturas, cuando se sube a la palestra y demás, pues se han compartido? Es Lili Tellez. Sí. ¿Lili Tellez representa lo que buscan representar con esta coalición? A ver, Lili Tellez es una mujer extraordinaria, experimentada, sobre todo en el mundo de la comunicación, de los medios. Yo ahí la conocí y ha sido toda una revelación. Ha sido muy crítica, ha sido muy severa, muy certera y yo creo que se ha ganado ya el respeto y admiración de muchas y de muchos. Si Lili Tellez es la mujer que reúne el perfil para que participe o pueda representar la coalición, bienvenida. Nada más que hay que pasar el filtro del proceso electoral, de un proceso de elección abiertas, las elecciones primarias, que nos permita, además de conocer los rostros, perdón, además de conocer trayectorias, también conocer las propuestas. Porque yo te decía, paralelamente que estoy recorriendo el país, que voy a terminar de recorrerlo a mediados de diciembre en esta primera fase, porque en enero voy de nuevo a la carga, es que se presente también la propuesta de gobierno. Hay que construir el proyecto de país que nos imaginamos, ya sabemos, o que queremos alcanzar. Ya sabemos que muchas veces los votos no se dan en base a las propuestas. La cuestión electoral se mueve más en función de las emociones, pero nosotros tenemos que presentar una propuesta seria, realista, alcanzable, realizable, para que México tenga rumbo. Hoy estamos al garete, te decía al principio, no hay ni siquiera un plan nacional de desarrollo. Lo que el gobierno le entregó al Congreso es un ideario, es un manifiesto político. Por eso, en el rubro que veamos, las cosas están patas para arriba. ¿Y cómo podría haber rumbo con una coalición como esta, en donde además está el PRI de Alito Moreno? Pero Alito no es el PRI. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es despersonalizar. Rocío, yo se lo he dicho a mis amigos, los dirigentes de los otros partidos, que en política hay encuentros y desencuentros, hay altibajos, subidas y bajadas, que no personalicen en el tema del dirigente del PRI, pues como si él fuera todo el PRI. En el PRI hay mujeres y hombres muy valiosos, militantes y simpatizantes, y hay muchas mujeres y hombres que forman parte de estructuras en el ámbito nacional, y con esas hay que construir. O sea, Silvano, ¿es de los que cree que el PRI le suma en lugar de restarle a la coalición? Es que es el PRIismo. Aquí estigmatizamos luego a las cabezas, a los dirigentes. No. Hay que buscar y hablar y convencer e incorporar al PRIismo nacional, al PRIismo nacionalista, esos que quieren a México igual que nosotros y que están convencidos de que lo que hoy está pasando o lo que hoy vive México es un desastre y que no es lo correcto. Allá hay que ir. Si el tema se personaliza y si no es que haya alito, no por lo tanto ya nos perdimos. Porque digo, para empezar, cuando yo veo los nombres que aparecen, Beatriz Paredes de la Madrid o Claudia Ruiz, pues veo mujeres muy capaces, de verdad, con muy buen empaque, bien vistos, serios, que va mucho más allá de decir es que Alito no nos cumplió en lo que habíamos platicado, que es un poco el reclamo de los dirigentes del PAN y del PRD. Entonces, el PRIismo está perdonado por ustedes. No es que perdonado, es que nos necesitamos, Rocío. Sin ellos no pueden. Es que no vamos a ser competitivos y cada quien va por su lado. Y les digo una cosa, dejen de joder mucho a Alito, les he dicho a mis compañeros, porque lo que van a hacer es echarlo en brazos de Morena y del presidente. Alito es pragmático, es un político experimentado y muy pragmático. ¿Qué pasa si de repente le dicen en Morena, oye, vente y quédate con la mitad de las gubernaturas y todo, arreglémonos aquí? Pues le va a sonar tentador a la oferta. Pero ¿quién va a perder ahí? Pues va a perder el país. Por eso mejor hay que trabajar para que se consolide la coalición y parar. Que se vayan estos de Morena, que resultaron incompetentes e inútiles para gobernar, que le han hecho mucho daño al país. Eso es lo que importa ahora. Y luego nos acomodamos. Incluso, todavía yo voy mucho más allá, porque dicen es que hay que hacer el proyecto y la ley de gobiernos de coalición muy bien. Suena bastante bien, hasta romántico, bonito. Hay que trabajarlo. Pero ahorita lo que importa es construir el frente amplio opositor para que se vayan estos y paremos el desastre. ¿Y por qué se hablan tanto de democracia y dicen, o sea, ellos no les podemos competir si no es todos juntos? Y si hablan tanto de democracia, ¿por qué no respetar que la democracia también es parte de que la ciudadanía está votando por Morena y tal vez quiera seguir votando por Morena? Ojalá. Y si ganan limpiamente, como lo tuvieron, nadie cuestionó el triunfo del 18, Rocío. Nadie ha cuestionado, bueno, con algunas excepciones, que han ganado 22 gobernaturas de las 32. Yo estoy convencido que no las han ganado a la buena, porque tengo pruebas, tengo datos, que no las han ganado a la buena. Las han ganado usando los recursos públicos, usando la figura de su líder máximo, y que eso no tiene nada de malo. Pero lo que sí es muy malo y perverso es que hayan hecho alianzas perversas con la delincuencia organizada para que les ayuden a ganar las elecciones. Y de eso yo tengo pruebas. ¿Y esas pruebas las va a presentar? Ya las presenté, las presenté en la PGR, le dejé una copia al presidente, las presenté en la Corte, en el Congreso, los presenté en la OEA, en la Comisión Interamericana, en el Capitolio. Es decir, ahí están las pruebas. ¿Y no las validaron? Bueno, pues ahí están. Yo espero que algún día, por lo menos ya a un año de distancia de todo esto, está muy interiorizado. Hasta en mis amigos columnistas y demás, que lo que yo dije tenía razón. A ver, yo de verdad le agradezco muchísimo. Nos tocará seguramente una entrevista más adelante. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, aspirante a la presidencia de la República. Próximo presidente de la República. Bienvenido siempre y muchísimas gracias. Rocío, muchas gracias a ti y al público que nos ve y nos escucha. Y decirle a la ciudadanía que no ha comenzado todavía esta rueda de prensa. Se tenía prevista en las 9.45. Seguimos pendientes. Por favor, no se despegue de este programa, perdón, de esta estación. Y en unos momentitos más estaremos dándole toda la información. Si hay que interrumpir programación, lo estaremos haciendo para que usted tenga toda la información respecto a la caída del helicóptero. Que, por cierto, la Fiscalía ha confirmado ya cinco personas fallecidas. Entre ellas, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza. Gracias y muy buenos días.